Padre Celestial, en este día maravilloso nos encontramos en tu presencia, dándote gracia por este nuevo día y por cada día que tú nos regalas, Señor. Gracias por tu promesa, Señor, que tú nunca nos abandona, que tú nunca, nunca deja tus hijos a sola, que tú siempre estás con nosotros para guiarnos, cuidarnos y enseñarnos el camino a seguir. Este y todos los días, Señor, te damos gracia por tu presencia. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. El título de esta mañana es Dios siempre ha estado con su pueblo. Entramos al libro de Deuteronomio, capítulo 23, el verso 14. Porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo para que él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva de en pos de ti. En ese entonces, el pueblo de Dios vivía en campamentos porque ellos iban hacia la tierra prometida. Y aquí se le garantiza al pueblo de Dios que Dios estaba en medio de su campamento. Que removiera todas cosas inmundas de su campamento para que Dios pudiera bendecirle y que no se volviera en contra de ellos. Yo te sugiero que tú saques todas cosas inmundas de tu casa incluyendo cualquier idolatría que tú tengas en tu casa todavía agachada porque hay que ese ese ídolo pertenecía a mis abuelos y pasó a mi padre y es una herencia. No, es una esa es una idolatría. Es una ofensa ante Dios. Dios hoy se encuentra presente viviendo en tu corazón. Tú no necesitas ningún ídolo para arrodillarte, aunque vengan del pasado. Ah, deshácete de los ídolos. A Dios le ofende eso. Deuteronomio 6, el verso 15. Porque el Dios celoso. Jehová tu Dios en medio de ti está para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. Ese Dios todopoderoso que tú le sirvió y yo también es misericordioso, pero en el Antiguo Testamento por cualquier cosita él destruía al pueblo. Lo castigaba. Le daba sus castigos casi instantáneos. La bendición que tenemos nosotros ahora es que la sangre de Cristo ha calmado la ira de Dios. Y Dios en su misericordia, en su infinito amor, nos da una oportunidad cada día para que nos repintamos y nos devolvamos de los malos caminos. Gracias le damos a Cristo cada día por la sangre de Cristo. Si Cristo no hubiese muerto, nosotros todos hubiésemos sido ya destruidos. En Sofonía 3.17 declara la palabra, Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor y se regocijará sobre ti con cánticos. Ustedes se imaginan alrededor tuyo, Dios cantando, cantando, amándote, cuidándote. Ah, qué lindo. Gozándose en nosotros como sus hijos, salvándonos. Poderosa escritura. Ahora vamos al Nuevo Testamento, cuando en el libro de Luca 17, el verso 21, Jesús dijo, ni dirán, hablando aquí del reino de Dios, ¡Helo aquí! ¡Helo allá! Porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Cuando Jesús caminó en medio de sus discípulos, le está diciendo, el reino de Dios ha descendido, está entre ustedes. Yo, el rey de reyes, señor de señores, he traído al reino. ¡Qué justicia! ¡He paz y he gozo en el Espíritu Santo! Yo aquí estoy entre ustedes. Y en uno de los otros libros de los evangelios dice, y estará en ustedes. Hoy el reino de Dios está en nosotros, porque hemos aceptado al rey. Y el rey, viviendo en nuestros corazones, ha establecido su reino de justicia, de paz, de gozo en el Espíritu Santo. Efesios 4.30 Amado, en todos tus caminos, donde quiera que te encuentre, no entritezca al Espíritu Santo. ¿Sabía usted que Dios Espíritu Santo mora en usted y sale todos los días a trabajar con usted, regresa con usted, va al cine con usted, va de compra con usted, va a las tiendas con usted? Si a usted le devuelven dinero extra, no se los robe, porque usted está invitando al Espíritu Santo a robar. Si usted pagó con 10 dólares, y la señora, la cuenta hace 9.75, y la señora le devuelve para usted 9 dólares, en vez de devolverle una peseta o una cuora, devuélvales ese dinero, no se los robe, porque el Espíritu Santo anda de compra con usted. Y por último, 1 Corintios 3.16-17 ¿No sabéis que es el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, Dios santo es. Ahí está. Allí donde tú estás. Yo quiero que tú en este momento le des gracia a Dios. Allí está Dios contigo. Si te encuentras en las montañas, en el valle, en el tren, en el carro, en la cocina, en el patio, en un hospital, en una cárcel, en un parque, Dios está contigo. Dale gracias a Dios. Tú eres el templo del Espíritu Santo. Vemos como en el Antiguo Testamento, Dios estaba en medio de su pueblo. Ahora Dios está en el corazón de su pueblo, en el corazón de lo que creemos en él. Por eso que cada día, cuando nosotros cometemos un error y pecamos, nosotros nos arrepentimos de una vez, de acuerdo a Primera de Juan 1.9. Nosotros no esperamos los domingos, o los miércoles, o los viernes. Nosotros nos arrepentimos, porque queremos estar en comunión con Dios, y no queremos entristecer el Espíritu Santo. Dice, no contristeis el Espíritu Santo de Dios, por el cual fuiste sellado. Así que este día le damos gracias a Dios por su presencia. Y aquí donde yo estoy, le doy gracia. Y allí donde tú estás, dale gracia, porque el Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, es omnipresente. Y donde se dice Jesucristo, ahí está el presente. Escuchando nuestras plegarias, nuestras oraciones, nuestras quejas, nuestras alegrías, y en medio de esto, se regocija con nosotros. Mucha bendición y feliz día. Amén. 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 Gracias por ver el video.